11 de agosto del 2011, con ciudadanos del municipio de San Pedro, Topiltepec, Mochitlán, Oaxaca. Señor, díganos su nombre y díganos qué es lo que está sucediendo en su comunidad. Mi nombre es Benito González Mesa y el conflicto es electoral, ya que el 5 de diciembre del 2010 se convocó a elecciones para renovar el cabildo, en la cual la planilla que vio encabezo, salimos electos, pero hay una agencia que se llama Santa María Tiltepén, la cual impugnó la elección y no fue reconocida legalmente, sin embargo, nosotros pedimos que se sea reconocida de acuerdo a los usos y costumbres que tenemos en nuestra comunidad. ¿Quién invalidó esa elección? El Instituto Estatal Electoral y el Departamento de Usos y Costumbres. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues, el Instituto Estatal Electoral no pudo resolver ese asunto allí, lo turnó al Congreso del Estado, en el cual allí ellos designaron administradores, dos administradores que hasta el momento llevamos, la cual se han dedicado solamente a saquear al municipio y nunca, casi nunca han estado en nuestra comunidad. Esta agencia de la que usted menciona, ¿por qué impugnó el proceso y quién encabeza esa inconformidad? Sí, lo encabeza el señor Diego Lara Palacios, están protegidos por el Frente Popular Revolucionario, a pesar de que ellos en el 2003 hubo un convenio donde se desistían de participar, sin embargo, ahora lo ven de manera diferente, y en la cual también ellos, en el 2010, saquearon el municipio, robándose la maquinaria y equipos de cómputo del propio municipio. Ante esta situación, ¿ustedes qué es lo que demandan? Demandamos que se respeten nuestros usos y costumbres y que sea reconocida legalmente nuestra autoridad municipal ante nuestra comunidad, ante el gobierno. Respecto de las señales que saquearon el municipio. También pedimos que se lleve la acción penal correspondiente para que ellos paguen ese delito que cometieron. En caso de que el gobierno no les dé una respuesta, ¿ustedes qué podrían hacer? Pues decidiríamos declararnos en un municipio autónomo si es que no tiene la capacidad el gobierno para resolver nuestros problemas. Gracias, muy amable. Gracias.